dale like comparte y la campanita o leyenda leyenda cuando agrega cuando agrega a quien agregó a mí como me agregan yo me llamo yo estarán oji en de más de todo el 6 o voy a gustar no jimani ojo agrega ojo ya Ahí está Cara de Pou Te ve con la teta weón Te la rasco con los dientes Que idiota weón Antonio Te llamas Te weón no quería Antonio Ah Antonio yo Dije Leí Antonio Que este weón Antonio Antonio ¿Cómo te llamas? Yo un satán 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 No se enamora Tiene el corazón roto Toca los illuminati Dímelo a besita Este weón se va a ir A ver como Yo un satán Me cambio el nombre weón Pero hermano todavía no lo debo Espérate Cuarenta segundos ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí está Uno Este es la magia Este es la magia del YouTube Weón, mira Aplaudo y vamos a estar en partida Aplaudí como la weón Espera, espera No sé aplaudir weón ¿Por qué están buscando? Ahí está Este es la magia del YouTube Voy a aplaudir Y vamos a estar en partida Y ahí sin música Oye, ¿por qué? ¿Por qué están buscando? Bueno, ¿cómo vamos a jugar? Cos Antonio Vota dos Pero estamos partida Deja que estamos jugando ¿Verdad? Ya bueno Quiero, quiero rolear como... Como italiano alguna vez ¿Pero? El padrino El padrino Va a ser ychimuchi Va a cortar el gato Pero no cuando juega weón Va a cortar el gato ¿Pero hueón? Bueno, si Te sale bien El peruano Si yo quiero ¿Pero? Cuando juega weón nosotros hay que entrar acá por la derecha ya tienen muchas no tenemos que una corta la web voy a cerrar no no se estoy juntando seis meses 666 1660 y ya pago cachete con la concha de tu madre listo cabrón me compro el pase batalla la cuenta de la web pero cuánto estamos pero un juego no tengo plata o depósita me No tengo plata, en la cuenta Ruth tengo 100 pesos Entonces, ¿cómo te voy a comprar la oa entonces? ¿Estás viendo cuánto salía? El famofobia, me voy a jugar No tengo plata, me voy a comprar la oa que querís No tengo plata No tengo, moneda, manito Bueno, el famofobia Yo lo tengo, gánamelo ¿No te gusta? ¿Pero a cuánto se puede? ¿La perso? Ya, de personalizada por demás Ya, de personalizada por la persona, weón Ah, sí, oh, es pecado, me está tratando mal, eh Ya, esta madre, perdón, me causita, weón Solamente quiero jugar, weón Voy a con este Concha tu madre, no me hagas huevadas, eh Concha tu madre No, no, no No, pero si has de entrar, posguete serio No, no, no No, no Y se metió el roll No me voy bien, weón No, no tengo ganas que pegarlo No tengo ganas que pegarla ¿En serio? No Solamente nos juntamos porque nos pillamos votando y dije Oh, ¿Votáis dos? Sí, voto casa Ah, vos también votáis casa Buenas, ah vos también votáis casa Buenas Pero bueno Eh Yo voy a tirarla ¡Dead macho weón! No, vamos a jugar un juego de armas No Me buscar algo para tomar Pedas de cojones Pero hermano, ¿Cómo votáis dos? ¿Cómo votáis casa? Ya Mira, ¿Cómo se quieren llamar? Vamos a ponerle este equipo hueco Y a este equipo le vamos a poner puto Los hueco contra los putos Pone boric y cast Jajaja 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 Pero deberá contar disparejo, vamos a jugar un juego de armas Vamos al tiro Ya, boric contra cast Mode setting Ahí se está abriendo Mode playing El tiempo límite Vamos a poner que sea de 10 minutos Y matar Y matar 50 veces Ojo 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 Compañero Hermano, ¿Puntaje lo sacas en 50? ¿Y qué tiene? Poco Poco Se los subo Bota de dos, bota de caaas Me acuerdo cuando una amiga dijo Este es mi compañero Mi compañero Este es mi compañero Este es el cumpa Este es el cumpa Este es el cumpa Ah, dos calgos para comer Me estoy metiendo Me estoy metiendo la web Que ni siquiera cuando presionan Cuando altavión ni siquiera Esplica en el portal guard Oh, legal Si, mira por la pifia No, 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 no invita No invita a mí, no invita a mí Ahora me pueden patrocinar Ah, ¿en serio? Si, ya estoy subiendo un video a Youtube Ahora mismo Si, si Si, si Invítame, te invito a mí Te invité Ya me estoy viniendo a ver O sea, puedo aceptar la invitación O sea, puedo aceptar la invitación Mientras estás en una partida Ah, ahí me está metiendo Ay, qué pesa Ay, qué pesa Bueno, no voy a buscar nada para comer Porque ya empezamos a jugar SRFRSHSX Dice Bota 2 botakas Bota 2 botakas Lo malvado Qué paja Qué paja Conchito mal Antonio Estaba matarte Hermano, no sé jugar esta weá Es un... Con un Call of Duty Hermano No sé jugar esta weá Mi sensibilidad está como lo oye No, bota 2 botakas No más Puta, John Satan Ahora soy OG Sí, pego más Lion Eso me da más poder Pocono Ser OG me da más poder que ser OH A dónde me pego el bueno John Satan OH Ah, corté el lado Si ya le expliqué ya mi nombre Rambule Me pego OH Ay, ¿cuándo jugáis? Ay Oh Me pegaron los menos tiros Se activen los cheats Está listo Por fin mate uno Conchito Bota, mata de nuevo Ay, pero si te la voy a hacer segundo Ponlo en uno Nah La otra vez me dolió hacer eso A ver que te gané Hijo mio Oye, qué pesado Cómo lo saco No El no botó 2 No botó 2 No botó 2 No te caso Doble kill, qué pasa Andamos entero con notado Qué sucede Tienen Tienen que ser medio Hay 8 de tu madre Ya, estoy pegando los medios tiros, ¿no? Te comiste una pared, Bobo Te comiste una pared, Bobo Te comiste una pared, Bobo Te comiste una pared, pelotido ¿Cómo tiras mi de esa granada, wey? Con la G Mi de esa granada rompe portales Me cagaste, Bobo Si Incluso tú puedes cerrar tus portales con la Z y la X Si no me equivoco O si no es la Z y la C Ok, ¿de quién es ese portal? Votó 2 Ah, wey, no puedo pasar de la primera arma O una arma de culiapén Con el recobis culiado que tiene Tiene segundo el arma Ah, la cabeza Oh, qué wey ese cuerpo, wey Le pedí un palazo a alguien después de estar muerto, wey ¿Qué onda este juego? Es que... votaste 2, po Ah, claro Eso me da más poder Votar 2 poder cast A casa A casa Ah, a casa Ya, ya 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 Ok, ok Si, wey Si Si Pero hermano, qué asco la escopeta Oye, se quédense quieto, puta madre, oye Jajaja Que fue ese maricón, wey Fui yo, wey Perdóname con toda la vida Te quiero Oh, me pegaron un tiro, ya está Diciendo algo bonito Alguien me mataron? Si Oh, tengo lanzacohete Cosa 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 Tengo lanzacohete, wey Eso, gracias a mi Gracias a mi preci nuevo, po, wey Voté 2 Me regalaron un lanzacohete Voté 2 y me regalaron un cast Un cast de juguete, wey No, que asco, wey Oh, dejen de matarme, porque estoy con lanzacohete Respeten a las viejas No me respetan Respeten a las viejas Que la como le vale en serio, wey Ah Ah Que wey Que mas tienen lanzacohete, ya Cortenla No, yo puedo que tiene un bate, cule Oh, que chucha el bate, wey Si, wey Oh, pega loco el bate, wey Nah El del bate la está cheeando, si Oye, oye Pero estoy cerrado con este, porque le hacía el toque No puede ser, po Si, bueno Si, bueno, bueno Boris Team Boris Oh, que wey Que wey Deja matarte, porque quiero hacerle la competencia al otro No, wey Cura 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 Oye, ya, pues curado No, porque estoy matando a otro Conche tu mare, wey Tu mare pecausa Oh, si le iba a pegar un combo, que onda Que onda pecausita, wey Ay, pero que onda, los cuatro son de los otros equipos No, wey Somos todos contra todos, wey Te imagino y lo bueno empezado Ya mati, 4 contra 1, matalo No, estamos contra todos, estamos juegos de armas No, estamos contra todos, estamos juegos de armas No entiendo como mata eso, wey Hermano, una tontería Una bobería Una tontería Una, que moba ¿Cómo se puede llamar? Conche tu mare Conche tu mare Es que la camina no es Ah, que terrible No puedo salir de esa pistola Oye, yo, yo fui a agotar 2, wey No, yo me puedo regalar una kill Fui a agotar caso Conche tu mare no tengo niña Conche tu mare no tengo niña Como mio de pana Ah, pasé de la Ya, gané Que mare, es cometa verdad? No, lanzacohete No, pero Se ven que tío, hielo? ¿Qué onda? Se están revitiendo el arma así Puta, el tío hielo Lo voy a hacer cagar El tío hielo, wey Wey, han tenido que calentar el hielo Si se hace aguita y después no es nada, wey Jajajaja Joder hermano, se están revitiendo el arma Sii, que fuego, me quemen Esa es la partida tan mala, wey Esa es la partida tan mala, wey Que más, wey Oh, que wey El culo El culo se las partidas malas, wey One minute remaining One minute remaining Falta un minuto pa' que el agua termine Última coloca poco tiempo Déjanos tranquilo, si no me matan no es mi problema Aaaaaaa Me la amo CH- Concha tumare Noo Noo ¿Quién es, eh? ¿Quién es, malvito? Pasi simbol Suzanne la pistolita, wey 會 Está listo, yo sali hace poco de esa Es complicada, wey Aaaaaaag Es culo Que asqueroso el cubro, bueno Listo, weón Facilito, weón Este es mi tercero, weón, que asco Mira, y te agarro a combo No, hermano, no se puede así Facilito, weón Juegamos un captura de la bandera, weón, es mejor No, pero esa weón es con tiempo, weón Hermano, mi primera vez jugando a esta weón Ahí salí segundo, weón Ah, listo Juegate un deathmatch, weón Otro juego de armas, pero en otro mapa Ponle más tiempo a la weón así, weón Ah, vos querís jugar a cabo en una media hora O sea, no a media hora, weón, eso es 15 minutos, weón Media hora en deathmatch, a lo malvado ¿A media hora? Ya, bueno, media hora en deathmatch No ponle más tiempo, sí, weón Media hora, weón Claro, puntuación, weón, no, no sé por favor Bueno, el estadio, weón Bueno, tranquilo, weón Y lo vamos a poner con bot en difícil a lo malvado ¿Mi hermano trabaja ahí, weón? No, hermano, sin bot, no Ah, no se la pueden Ah, no se la pueden Ah, sin bot ¿Y todos tienen en contra de mí? No, pero sin bot, po ¿Hermano sin bot? Oh No, no se diga con los bot, po Satanoj Satanoj ¿Saben que mi mamá me llamó Gostor? Satanoj Y vamos a hacer sin killcam, así, para que no estén apretando F en nada ¿Ya? ¿Qué le parece? F en el chavo Pero ponle más puntuación, pues weón no le puedes subir esa weón No, no se puede No, no se puede No, no se puede ¿Bot en 2? Ah, no se puede Ah, no puedo ¡Puedo de armas! 15 minutos, 22 armas para ganar, ¿no? Ah, listo, el agilito, weón Puta, el tío hielo, culiao Ahora, hermano ¿Qué pasa, hielo? ¿Qué pasa, hielito? ¿Qué pasa, hielito? Ah, está bien, sí ¿Qué pasa, hielito? No te escapees de tan poca vida, porque le rayas de aquí el otro Chancho, mierda, weón ¿Dime? Nada, mi amorcito Ah, ya Mira el... ¡Oh! Eso vencé Bota, oh Bota, oh, bota acá Bota, oh No Oye, weón, tienen que comprarse su garris mod y jugamos su garris mod Bueno, al garris mod jugamos algún... ¿Jugamos un speedbuilder? Un prop hand Yo lo tengo el garris mod No me faltaría descargarlo Sí, weón, yo igual te van a cargar, weón Yo igual lo tengo, pero el Mati me deja solo con esos juegos, po ¿Yayoray? Sí, porque el Mati me hace comprar el juego y después me deja abandonado ¿Yay? ¡Oh, no te muevas, po! ¿Qué huella? ¡Ejo el robo! ¡Oh, qué... qué acco! ¡Ana, llora! ¡Concha, lora! ¡Oh, mira! ¡Jugota, ojo! Oye, ¿por qué todo me guían a mí? Mati, ese troteta, cuanta, fíjame, tranquilo Oye, voy a ganar ¡Ay, ya vos! ¡Ya vos! ¡Oji, manito, oji! Oooo, te cagaste Oji, dijo, está en los pidi Oye, ¿qué te quito? Dejame tranquilo Que onda que me mato a cuño Ah nos voy con arma A donde te matan a mano ¿Te devuelve un arma? Parece que si Si porque es mas complicado Otra la wea Pega ahí con la wea Pega ahí charchazo con la wea Que chucha weon Te la pegue en la jeta weon Me reculeado si ni te digas Que es este? Oh el tío hielo que rico Saltaste el aire weon La cara weon Come run No Oh weon se la pegue frito Oh Caballeros Traje el armamento pesado Toma Oye pero porque te caes quieto compañero Oh hermano no Pistola recubriada mala Ah te acuerdas con los portales Ah te acuerdas con los portales Oh me mataron Buen Nooo Muere bien Warfit Ay no Que se me caigo el mapa Si te caigo el mapa Si te quitan armas Si o si Lobos Vamos a ver si entró Es un Catano Fiery Nooo Vale que es sin munición Ah A tu casa A tu casa Garda collina Nooo Ay guando no man Oh me lo pitté we Puta John Puta John No Que weas son Son hasta los weas hermano Oye que onda Atraveso un portal y me mori Pídeatelo Pídeatelo Oh me mando Pídeatelo Pídeatelo Que paja malaya Number one In the street Se vengo al culeado Se vengo Si Pídeatelo 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 Tengo buenos gallos En las manos Chupa lo Chupa lo Mira el weón Chupa lo Chupa lo Chupa lo Chupa lo Ya Puta mi nombre cada vez suena peor Puta Ay wee wee Chupa lo Listo hermano soy un asco con la primera arma entra ahí si compañero, tienes que venir a un go on por la espalda y le decir ratatatatatatata en el anuel oye ya , cuadra mira gente, 5-6 weon ay este weon tengo la pantalla apagada Hermano, matalo Oye, maa Córtala Conche tu madre ¿Quién fue? Matalo Cuatro Me gustan cuatro las otras Doble De atrás corre el indio De atrás pica el indio Vamos Puta, el fleto No, si no te mate ¿Qué? Te vas a por no matar todo No pasó de la segunda No, conchito, me caí No, bastardos culiados Me había cortado No, no, me ha cortado No, no, no No, no No te pude pegar Que fácil Que fácil Este juego Hermano Pa que Pa que Hermano, paso de la segunda arma Chancho de mierda Tenis que ir siempre donde están todos peleando y empecéis a pegarle tiros a los que están imprevistos Por ejemplo, yo me pillé un tío de hielo Y me pillaste Oye Conchetum madre Está ahí cierto Hermano, yo me estoy contento No, cabrón, me caí el mapa Ah, no Me mató No, me pillé del mapa No Me recuperé Me reventó Me reventó Ahora este culo se ha cambiado el nombre Yo no me voy a cambiar el nombre Me hace mucho volumen Conchetum madre Me veo por atrás ¿Así te gusta? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? ¿Así me gusta? ¿Que le gusta por atrás? Sí, me vean raro Oye, ya Deja pasarte la pistola ¿Qué pasa por atrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, si no gano yo bajo arma La chucha No bajas armas con eso Que bueno No llegué, weón No llegué, weón Ya puedo robar ¡Aaah! ¿La atrás pica el indio? ¿La atrás pica el indio? ¿No es cierto, compañero? ¿La atrás pica el indio? No, no. Ahí, ahí está, man. Yo soy indio, me da la hueá y te quemas. Esa huea morucha, bro, weón. Soy ignorante, bro Yo soy lo fucha, yo voy a volar y yo. ¿Cómo no cacháis las marcas de los Mapoches, bro? King slayer, weón Listo, voy primero, man. Oye, no me maten por la espalda burria porque me duele. Concheto madre. Oye, quiero hacerle bullying a alguien. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay sus otros hoy, eh? Parece piñata. Parece que estoy jugando, LOL. No cambié la categoría, ¿me perdonáis? Ah, de tercero. Ah, no quiero jugar más. No quiero. Hermano, estuve media hora. Sin pasar de las abundas, wey. No. Fuemos otra porque esto no... Lo maté a todos. No, ¿cómo que lo maté a todos? A todos. CXTX barra baja 2.121. Dice... Bueno, te perdono, pero luego me muestras a la Cleo. No. No. Vamos a jugar el pelotudo. ¿Quieren jugar el pelotudo? ¿Qué es eso, wey? Ni siquiera es así, po, wey. Hay John Satano. John Satano. Ah, espérate. Es que puse el mismo mapa, ya, no importa la chucha. El wey se puso... John Satano, porque quizás le gusta poner el Ano. Me puse OG, el que soy el primero. Me puse OG, el que soy el primero. Porque la otra vez, cuando yo estaba hablando por Skype, por una... Una ex que yo tenía. Yo le dije, oye, buscame... Me puse un nombre que era, wey. Y aparecían como 50, unos A, unos turcos con mi mismo nombre, wey. Entonces dije, ya, me voy a cambiar el nombre. Me puse John Satano. Y OG, el que soy el primero que tiene ese nombre, wey. Porque no había tenido ninguno. Oh. Oh. Se lanzaron por la edad. John Satano. Hijo de perra. Ah, me lo quitó un wey. Está bien, está bien, está bien. ¡Sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Ya, pues, hielo, wey, no me dejáis matarte! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te mató, wey? El hielo como cinco veces, wey. ¡Oh, hielo reculeado, wey! El hielo anda, troll. Oh, el hielo se puso agachado como si fuera un cuerpo, wey. Anda, rata, el hielo. Le devolvió un arma. ¡Cura! ¡Cura! Ah, pero cuando matáis con el brazo, o sea, con la mano, no... ¿No subís a maipo? No. O sea, sumar o bajar. Eh, sumar o bajar no. Porque tienen que cerrar rápidamente, es que... Es que no todo lo cual lo puede hacer. Es que yo ya me había prediccido, man. ¡Cabro, me caííííí! ¡Ja, ja! ¡Cuidado con el hoyo! ¡Cuado, el hoyo! ¡Oh! El hombre, a la cura más paja. ¡Ja, ja, ja! ¡Por... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se dio vuelta, chico! ¡Aa! ¡Dumble kill! ¡Cútelo! ¡Cútelo, wey! ¡Otalo, wey! ¡Curra! ¡Cura! Es que yo ya me voy a la predicción, igual Uy, uy, muérete No, ¿qué onda? Un grosero ¿Qué onda? ¿Qué onda, microondi? ¿Qué estás echando? Oh, te la veí ese buen Toma No pasó de las dos, güey Por la espalda no hay coguita Me mataron Nah, conchado Buena, por lo menos subí de arma Pobre hielo, lo matan a cada rato con las manos Puta de los ojos, güey Buena, insisto Creo que el John Satano se puso OJ Yo creo que esto creo que era OJ Cállate, güey No, en puntos vitales, güey Oh, qué Me pierden un batazo, me sentí como piñata, güey No, no, vivo Era mío, se culiaba Sé que ya, igual va a ser el título de este video, güey El OJ El OJ Cuidado, Caleta, va a ser el OJ El OJ fue el ENOJ Claro, dije Yo soy el ENOJ No, maricones, no me hacen crear portales, güey Agro hueón, caigan, quien más Ay, 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 ay Se retrocedió un arma, buen Se me di cuenta Otro más ¡Qué mierda, buen! El tronco de culiado, buen ¡Ay, güey, güey! ¡Cuadro de unido, güey, no, buen! ¡Con cuidado! ¡Oh, quería pegarle el hielito, buen! ¡Eh, sí, sí, gache, buen! ¡Concha de tu madre! ¿Quién se mató ahí, güey? ¡Me involé, güey! ¡Muéltala! ¡Oye, diabos! ¡Déjenme matar a alguno! ¡Déjenme matar a algo, puy! ¿Qué es un rango, güey? ¡Mira al culiado por la espalda! ¡Puta, la güeya no pudo matar a nadie, güey! ¡Estrán, culiado, me cagaste la vida, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Te cagó la vida de nuevo tos 2, de nuevo tocas. Yo lo sé. Listo, güeya. A casa. ¡Me he rotado! ¡¿Qué?! ¡Chucha! ¡Antonio, güeyon! Toma, feo, culiado. ¡No, güey! ¡Me he rotado, güey, güey! Yo tengo ese culeado, ven para acá Que maricón Tengo que revisar a vos primero antes de que todo el otro es culeado Oh, ahí estaba, ahí Ahí estaba, ahí Puta, era el hielo culeado Ay, no te culpamos, te lo habia pegado fea Siento alguien en mi espalda Lampo al turguen Conche tu madre como, eh Matando, po Es malo, matando, matando Maricón, güey Chuba, no mate, güey Paaa, en la cabeza Paaa, en la cabeza Paaa, en la cabeza Nooo, maricón, güey Queda re culeado, ¿quien viene? Voy a buscar a ver, mate y culeado, güey Voy a buscar a ver mate y culeado, güey Nooo, me bajo este culeado, güey Nooo, nadie, nadie, maricón Oye, alguien anda con puño Cuidado Puro, 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 puro Sole, sole, sole Toma Jajaja Nooo, verán el retrociendo armita Que no está el hacker asset de las sillas Toma No te lo pegue Toma, gracias Nooo, me devolviste, maricón Nooo, me caí, me caí del mapa Aaaa, me caí del mapa y retrocedí un arma No puede ser Tan nefasto este juego Toma Jajaja Listo, güey Pues hay que buscar al mate y culeado, güey A la mano Jajaja 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 Uuuh, me caí, me suicidé Uuuuh, me caí, me suicidé Vale, 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 vale Sale, uuuh Uuuuh, te la vea, déjame del mapa Jajaja ¿Dónde estáis matis culeado, güey? Y en 1 te matís, por favor, quiero tu arma Nooo Sale, sale, sale Hermano, ¿por qué Chuya siempre me mata en el final, güey? Sale Jajaja Jajaja Seguro, güey Había matado a 21, güey, y de repente yo llego y le mando un combo y luego el no sé quién Hermano, me maté a 29, huevones, huevones, que querís Jajaja